Me encanta tu sonrisa linda Y la forma en que me dices tú me gustas igual Por tan solo mencionar tu nombre Mi boca vuelves loca por poderte besar Y es que tú, hace tiempo me gustas Hace tiempo que quería a ti mi amor declarar Que te quiero, que te amo, que sin ti la verdad Esta vida para mi sería punto final Dame una oportunidad De decirte te quiero y decirte que te amo Desde el tiempo atrás Que te anhelo y me gusta tu cara que legal Que deseo amanecer y verme en tu mirar Y que al momento que me miren tú Desees para siempre Mi boca besa Y de nuevo para todos ustedes es el conjunto Nueva alianza chiquitita Y es que tú, hace tiempo me gustas Hace tiempo que quería a ti mi amor declarar Que te quiero, que te amo, que sin ti la verdad En la vida para mí sería punto final Dame una oportunidad De decirte te quiero y decirte que te amo Desde el tiempo atrás Que te anhelo y me gusta tu cara angelical Te deseo amanecer y verme en tu mirar Y que al momento que me mires tú Desees para siempre Mi boca besa Mi boca besa Si te quiero y besa Si te amo Mi boca besa